Como parte de la Semana Nacional de la Ciencia, autoridades del CONICIP realizaron premiaciones a estudiantes de diferentes partes del país que participaron en concursos de dibujo, pintura, revista científica infantil y robótica. Estamos tratando de reconocer el esfuerzo que ellos han tenido, su participación, visualizarlo porque nosotros también somos amantes y en el marco del trabajo que realiza el CONICIP siempre estamos apostando de que la sociedad conozca, de que la escuela donde el niño o la niña participa también conozca, de que el factor familiar y de su entorno también conozca que este niño o esta niña ha logrado un triunfo. Participé en pintura porque me inspira la pintura a sacar lo mejor de mí y siempre he sido buen estudiante para poder aprender y emprender. Asimismo entregaron reconocimientos y premiaron a jóvenes que participaron en el concurso juvenil Aplicaciones Móviles y el concurso Musicaliza la Ciencia. Ya este segmento es de jóvenes, ya es un estamento social de mayor edad y si vemos está también lo que son las aplicaciones móviles que es una cuestión de mucho empleo hoy por hoy en la actualidad y vemos también el otro concurso que musicaliza la ciencia. Desarrollamos una aplicación móvil la cual permita una interacción y el contacto a la vez entre un asistente del hogar y una persona que por diferentes situaciones requiera de esta ayuda. Fuimos ganadores del concurso Musicaliza la Ciencia, hicimos una canción inspirada en la ciencia, un tributo a la ciencia, el cual es en agradecimiento a todos los beneficios que ella nos ha brindado. Estas actividades se realizan con el objetivo de promover la ciencia, investigación e innovación en los niños y jóvenes amantes de este campo. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8.